... Seguimos en nuestro café y té, ya en la última hora del programa. Vamos a hablar con nuestra amiga Ana Cutropía. Ella es nuestra naturópata, hipnóloga, especialista en todo lo que son terapias alternativas. Muy buenas tardes, Ana. Buenas tardes, María José. Y estás muy guapa con tu cambio de look, ¿eh? Totalmente un cambio renovado, un cambio de aires, ¿no? Sí, hay momentos en la vida que uno tiene que atreverse y hacer un cambio. Bueno, tú ya hace muchos años lo llevabas muy corto. Sí, más corto que ahora, incluso. Más corto, incluso. Incluso, te lo digo, en el año 98, cuando yo empecé en esta Santa Casa, lo llevaba cortísimo, súper corto. Y otra vez, oye, pues en el verano es muy cómodo este corte. Este cambio de imagen te favorece, ¿eh? Muchas gracias. Ya sé que me veis con buenos ojos, pero la verdad es que ha sido un cambio pensado, analizado. Y como siempre en mi mundo alternativo yo aplico lo que aprendo en mí misma. Y me apetecía, o sea, tenía ganas de cambiar. Bueno, te has cambiado el color, te has cambiado el corte, bueno. Y ahora vamos a hablar de terapias y una terapia muy buena en casa y para toda la familia es tener mascotas. Exacto. Yo es algo que lo aconsejo. Aconsejo totalmente el tener mascotas tanto cuando... Yo hablo de mi caso personal. Yo tengo una hija única y mi hija se crió totalmente rodeada de animales. Porque eso les enseña a compartir, a ser responsables, a cuidarlos, a saber que hay seres más débiles que ellos y que tienen que protegerlos, que los tienen que atender. Entonces es muy importante. Pero luego, por ejemplo, está demostrado hoy en día que en las terapias, en los niños autistas y niños con síndrome de Down, el apoyo de una mascota es importantísima. Luego hay mascotas que están adiestradas para niños con diabetes para controlar en el momento del desequilibrio de la insulina, para que no les den un cuadro. Entonces el perro avisa de inmediato, que voy a decirte de los ciegos, que son sus pies, sus manos y todo. Yo soy defensora totalmente de los perros, soy muy defensora también de los gatos. Creo que los gatos en ciertas edades son o bien un gato o bien un perro pequeñito. Porque claro, también los perros hay que tenerlos según la edad que cada uno tiene. Y también según el espacio que tenga para tener al animal. No podemos tener un perro muy grande que necesita un espacio para esparcimiento en una casa pequeña. Exacto. Y luego hay un compromiso, porque los animales son obligaciones. Yo es que... Te ha dado, has río hablar de pelo y te da. Y ya me da, me da la lencia. Y te da. Los animales son obligaciones. Mira, los animales, salute, como decimos en mi tierra. Los animales son obligaciones personales. Por ejemplo, una persona que esté pasando una depresión porque hay un cambio en su vida, porque estaba en una pareja y, bueno, ha roto la pareja y de repente el día y la noche se le junta porque no tiene ganas de salir ni de moverse. El tener un animal de compañía le va a obligar a salir. Una persona mayor, y esto me entenderán muchos que nos estén escuchando hoy, porque seguro que lo habrán vivido, fallece la pareja. Y ese animal es el que le obliga incluso a comer. Para él no se hace la comida, pero para el animal sí que lo hace. Para salir a la calle, pasearlo. Entonces, es una terapia importantísima porque saca a la persona del aislamiento y de la soledad. Entonces, hay que tener en cuenta que todo eso es muy importante. El animal te motiva, te hace que hagas cosas que tú no las harías para ti mismo. Y luego también te saca la parte más tierna de la persona. Puedes encontrarte un gruñón o una gruñona de estas personas que dices, jo, qué antipático, vamos, qué borde. Y luego le ves con su animal y es pura pasión y pura locura. Otra cosa que también quiero decir, que hay mucha gente que lo critica, y yo lo respeto totalmente, personas que no han podido tener hijos y que ese animal se convierte en su hijo. Es otra forma de dar cariño, es otra forma. No le llevas a la universidad, no le llevas al colegio, no tienes que irle a buscarle el día del botellón, pero te hace la compañía. Y ese animal pone en ti esa muestra de amor, esa muestra de compromiso. Yo conozco gente que me dice, es que cuando yo llego a casa, a la hora que llegue, siempre está esperándome, siempre está para recibirme con una alegría, mueven el rabo, te besan, te, te, te... Entonces, como que... Tú vas a vivir esa experiencia, ahora que no la conoces. Sí, calla, calla. A ver, oye, pero las que tenemos alergia, ¿qué? ¿Qué hacemos? Pues mira, homeopáticamente, ahora me meto en la parte homeopática. Homeopáticamente se dice que cuando tienes alergia a un perro, mete un perro en tu vida, porque tu propio sistema inmunológico te va a ayudar a desactivizar ese desequilibrio que tienes hacia el pelo del animal. Y luego tú sabes que a nivel homeopático yo te he dado muchas veces tratamientos que tu alergia de antes a la de ahora no tiene nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Y te quedas en estas épocas llorando, asfixiándote, no podías... Hace poco tuviste un día muy malo y en una tarde lo solucionamos con la garganta, te acuerdas que estabas con ese picor irritativo de continuo. Entonces, no va a pasar absolutamente, no te va a pasar absolutamente nada. Y todo este tema de hoy viene, porque Ana en los últimos días está muy, pero que muy preocupada en buscar un hogar a este perrito, que vamos a ver ahora mismo en unas fotos que tenemos a este perrito. ¿Qué pasa con él? Vale, yo hoy pido de verdad de corazón, pero de corazón a la gente que lleva tantos años siguiéndonos, como decíamos, desde el año 98 y hoy en día en las redes sociales y demás. Nosotros, mi marido y yo la hemos llamado, bueno, concretamente le puso el nombre a mi marido, Golfa. No tiene microchip, ¿no? No tiene microchip, vino una extranjera a verla para ver si tenía el microchip, no tiene microchip. Vale, este animal ha aparecido en una parcela cercana donde yo vivo. Bien, nadie se hace responsable de él, tendrá unos dos años más o menos y nosotros le damos de comer, le ponemos su collar antiparasitario, le estamos cuidando, le damos cariño, porque de hecho es especial. A mí me internece totalmente porque es que si miráis la cara y le miráis los ojos, tiene una mirada súper especial. La gente que me conoce y sabe que yo soy intuitiva y que tengo una energía particular en mí, como que me acompaña de vida, ese animal es especial. De hecho, nosotros tenemos dos hembras, ella es una hembra, tenemos dos hembras y, claro, hembras grandes, con hembra grande que entra de nuevo es muy peligroso. Por eso no te la quedas. Hace cuchipandi. Yo ahora la tengo en cuidado. Vamos, yo la adoro, ¿eh? Ella, y más de quererla y hay un lazo común porque yo la estoy mirando ahí, esa foto se la echo yo porque yo me pongo al lado de ella y la acaricio, la quito unas piedras, la acaricio, la meto la mano, no es agresiva, no muerde, súper tierna. Está buscando un hogar. Sí, y tenemos el problema que yo cada vez que salgo con mi coche, ella que ve que me voy, sale corriendo detrás mío. Y está todo el día en la carretera. Entonces tenemos miedo, ya somos muchos vecinos de la zona que nos preocupamos de ella, que la atendemos, pero yo hoy de verdad lo pido de corazón, como Ana Cutropía, como la gente que me queréis, la gente que me habéis seguido tantos años y que me mostráis tantísimo cariño, bueno, yo os pido por favor, y os de verdad lo pido a todos los que me tenéis ese pequeño cariñito, que me ayudéis a buscarle una casa, que me ayudéis. Tiene que ser una casa con campo, porque ella es un animal que está acostumbrado a expandirse, a correr, a saltar. Claro, y necesita espacio para jugar, para moverse. Exacto, pero de verdad creerme que es especial y os lo digo desde lo más interno de mí como ese don que la vida me dio. O sea, es especial y os lo pido por favor, sabes que yo desde el 98 que estoy aquí jamás he pedido nada. Tú me conoces, yo siempre he venido, hemos hablado de un tema, de otro, pero yo nunca me he puesto ante la pantalla a pedir ayuda para algo, para estar solamente una vez con un niño que te acuerdas la ceguera que tenía para unos... Sí, Ezequiel, me acuerdo. Ezequiel, unos conciertos que hacía su tío para ayudarle, nada más, pero yo os lo pido desde el interior más interior. Aquellos que tengáis una casa con un poco de jardín, que os sentáis solo, que tengáis niños pequeños de la perra, es increíble. Es buena a más no poder, es noble de forma especial, tiene lo que tienen los mestizos, que son especiales, que tienen un carácter diferente y demás. Entonces yo también voy a advertir algo, aquella persona que la quiere y que se la lleve, yo voy a estar controlando que ese perro está bien, porque voy a estar vigilándolo. Ah, porque van a estar pendientes. Voy a estar vigilando y como decimos mi marido y yo, es que nos ofrecemos ayudar incluso con el pienso, con la vacuna, con lo que sea, pero que tenga su hogar, que tenga un hogar donde no salga la carretera, no oigas los pitidos de los coches, que piensas, la han pillado, porque claro, tú no estás todo el día. Entonces el animal sale, se va, porque busca calor y busca cariño. Claro, y de repente ha aparecido allí en la zona donde vives y no sabes de dónde puede haber... Hay rumores de que puede ser de una persona, pero de la persona que dicen, hemos preguntado y se hace el loco. Entonces para tener un animal de esta manera, que yo, es otra cosa que quiero decir, hoy en día en España el abandono de un animal y el maltrato es delito. Entonces la persona se lo tiene que tomar en serio. Pero es que no quiero que este animal pase, ahora mismo lo tengo yo recogido, pero necesita un hogar porque es una hembra, yo tengo dos hembras y aquellos, los veterinarios, las personas que entienden de perros, tú tienes aquí a María Victoria del Hierro, que es una mujer especial con los animales, ella te lo puede decir, dos hembras grandes con otra hembra grande que metes, pues tú tienes tu cuchipandilla, las otras dos perras y entonces la metes y es un montón de conflictos. Que sí, que el whisper está muy bien, pero relativamente para un rato, pero tú no estás 24 horas vigilando y demás. Entonces seguro que habrá alguien que me está viendo que se siente solo, que tiene un terreno, que quiere que le proteja. Por cierto, es súper protectora, al mínimo ruido, ladra, vigila, avisa, va a la puerta. O sea, en los tiempos que corre también es bueno una alarma canina, por decirlo así. Y que bueno, yo os he puesto ahí para que me escribáis por WhatsApp y por mi Facebook de Ana Cutropía, por mensaje privado, y lo digo muy en serio, aquel que se lo lleve voy a estar vigilando a ese animal, porque lo que quiero es que ese animal esté bien cuidado. No quiero a nadie que se lo lleve para atarlo con una cadena. O sea, eso lo tengo muy claro. Pues Ana, hoy el mensaje iba en torno a lo que nos pueden aportar los animales, las mascotas, sobre todo los perros y gatos, de tenerlos en la casa. Y bueno, a ver si encontramos ese hogar. También tiene ya un Facebook, Ana Cutropía, que ahí la pueden ver. Llamamos también ese teléfono, le ponemos un mensaje. Y bueno, vamos a visitar a la perrita y a ver si encontramos una casita pronto. ¿Te parece? Sí, y pedir que aquellos que me seguís en Facebook, por favor, que lo compartáis. Que a lo mejor no se sabe dónde puede terminar, pero en algún sitio. Y decirles a las autoridades españolas que aprendan un poco de lo que están haciendo en Italia. En cambio de tener los perros en recintos cerrados y demás, el gobierno italiano da un dinero a las personas que adoptan perros para cuidarlos y demás y tenerlos en su casa de acogida hasta que los entregan. Entonces, a ver si podemos llegar a conseguir que en España se haga eso. Y que de verdad, como terapeuta, lo puedo decir, yo he ayudado a muchísimas mujeres maltratadas con animales para volver a crear confianza con caballos, con gatos, con perros. Entonces, si te sientes solo, si estás pasando una depresión, si necesitas tener un ánimo en tu vida, de verdad, pon un perro, porque él, a diferencia de nosotros, dará la vida siempre por nosotros. Y os lo digo, que llevo 55 años con perros. Pues Ana, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Nosotros recordemos que estás ahora en la calle Granada, en la herboristería de Loli. Ahí estás ahora pasando consulta. Sí, que ahí pueden llamar. Ahí tienes tu centro ahora, Ana, y pueden llamar o pasarse por allí para coger cita. Y si, bueno, no saben dónde acudir porque quieren también adoptar este perrito, pues van allí. Y preguntan. Y preguntan que, bueno, que Esmeralda o ella seguro que les atiende súper bien. Pues gracias por acompañarnos, Ana. Gracias a vosotros por ayudarme, ¿vale? Nosotros nos despedimos con ella. Volvemos mañana, como siempre, a la misma hora, a las 8 de la tarde. Adiós. Adiós.